que pasa mi hermano se me conde y estamos aquí de nuevo en rage vale este juego en el cual nos vamos a poner en la piel de este rey para hacer que nuestro reino sea el mejor de todo bueno no nos enrollamos más y comencemos vamos aquí ir con el cuarto rey que va a ser guillermo guillermo el rey y vamos a ver lo que nos pasa dice doña secos vale se llama soy doña seco puedo ayudar a comprender tanto las leyes infinitas de la naturaleza como vuestra propia humanidad es una calavera no así rara eso viene siempre bien se se discreta no eso no yo lo voy a decir eso viene bien directamente dice creo que voy a poder llevar a cabo el sueño de cualquier alquimista la transformación del plomo en oro en serio sí no sí pues he perdido dinero he perdido dinero y he perdido iglesia vamos podría construir un hospital para limitar las consecuencias de futuras epidemias eso me va a costar y el doctor sí vale si le doy aquí sé que me va a costar mucho dinero y eso pero esto os afectará cada año monte monte cuidado el hospital va a limitar las consecuencias de las epidemias y de la cadastrofe hemos conseguido como una mejora ahí abajo que se pone ahí abajo y eso hace que tengamos esto vale los vikingos atacan debemos defendernos del reino del norte debemos defender los reinos del norte atacar defender defender atacar defender hasta cara no sé lo que hacer creo que si vamos a defender porque me ha dicho el general que defendamos así que vamos a defender un terremoto destruye gran parte de la capital de la capital los guardias esperan sus órdenes evitar el saqueo o salvar a la víctima sea cual sea vale sea cual sea va a afectar bastante salvar a la víctima evitar el saqueo creo que evitar el saqueo iba a bajar bastante la población pero no iba a subir el dinero y eso siempre es bueno porque teníamos muy muy poco dinero hemos ido a hablar de una princesa retenida contra su voluntad en el castillo de la torre negra guillermo de sherwood vale seguro que se trata de una trampa mi caballo del caballo venga pero esto es como cuando te dice que yo te vienes a mi casa no es que tengo muchos deberes que ser es que estoy sola yo voy cariño mi caballo si yo creo que mi caballo para ir a salvarla hemos oído hablar y dice cabalgáis hacia la piedra negra con vuestra real armadura orgulloso y reluciente y qué pasa aliento de fuego soy vos el rey estáis aquí por la princesa si no pues si yo vengo por la princesa muy bien ahí la tenéis vale pues vamos a decirle pero aquí nadie mata a nadie está aquí por la chica pues ahí la tiene fin de la historia dice dragón guay pues sitio bueno mi héroe pues vale 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 hemos llegado aquí aquí de colegio niña qué pasa tío que viene aquí por la princesa potomá llévatela chaval pues llévatela a tu casa mi héroe dice la dama bien si yo soy tu héroe nena dice estáis ya de vuelta artesas o ha gustado vuestra pequeña aventura el dragón no era tan fácil hombre si era fácil dice quien paga quien paga quien paga que el dragón no era fácil le voy a poner sí dinero perdido vale llevo 6 años en el poder y tengo una mierda estadística señor vuestra orina huele a sale hasta mañana deberíais evitar el carbagal durante un tiempo vale pues le vamos a decir que sí vamos a perder ejército porque no puedo cabalgar porque me duele el pito pero qué coño es esto bueno los habitantes de un pueblo lejano enseña a los niños a escupir sobre los hombres del rey le damos su merecido hombre yo creo que si escupir sobre mis hombres no que escupan yo vale pero la gente ordinaria esta de calle y demás como que no venga vale población tengo una mierda la cosecha magnífica este año dice poco alimentar al pueblo o alimentar ejército yo creo que voy a alimentar al pueblo vale hemos cogido dinero población hemos cogido de todo pero sobre todo el pueblo que estaba muy cortito deberíamos cambiar la bandera la nuestra está pasada de moda guillermo de sherwood oye pues cuáles son las opciones yo qué quieres te diga yo soy la coca cola es normal que cambia el logo que cambie también el logo la pez y que cambie todo pero un reino yo que sea un reino tiene que seguir la bandera ya lo voy a decir que no tío que quieren mis investigaciones no son concluyentes podría con continuar bueno es que esto me va a decir podría continuar si le doy que sí sé que voy a perder dinero le voy a decir que sí y he perdido tela tela de dinero señor podríamos ir de casa y cazar jabalí dice el lorce oye si le digo que sí vamos a ir vamos a irnos a casa jabalí o sea habéis sufrido un accidente terrible durante la casa sangra es muchísimo dice poco oye pues gracias doctor o déjame en paz doctor pero pero no hemos ido a la mierda porque hemos perdido todo el dinero y sin dinero no hacemos nada 11 años en el poder pero qué mierda es a macu pero qué coño de mierda es esa es que no puede ser tío tú tú no vale ni para reír ni vale para nada es que eres muy tonto tonto que eres tonto venito el rey benito vale es como el de benito y compañía era muy mítica aquí en españa por lo menos benito y compañía por rey benito va a salir a arreglar vale ha hecho así como cuando esto es como el precín como el precincal no hacían así se chocaba e intercambiamos puesto igual ha hecho así y para dentro y entra un rogan vale victoria los vikingos han sido derrotados hace falta masacrar a los prisioneros yo creo yo creo que yo no tengo que masacrar masacrar yo voy a ser justo en este caso vamos a dejarles partir me ha dado dinero hemos perdido ejército pero no ha dado dinero un dice un barco ha sido puesto en cuarentena puede que sea la peste deberíamos extender la medida a todo el puerto vale sé que me va a costar mucho dinero y mucho pero vamos a poner en cuarentena todo el puerto porque como sea peste vamos ya te digo que no duró ni cinco años aquí el gobernando un incendio está a punto de destruir nuestro castillo me cago en diez aquí no puedes tocarte la lotería que me toque el euro millón que venga nota del café y me diga 21 euros esas cosas no pueden pasar no aquí tómalo o sea el incendio está a punto de destruir nuestro castillo bueno salvar el tesoro salvar la guarnición vamos si hago esto se va a tomar por culo la gente el ejército y la iglesia y si hago esto se va a tomar por culo el dinero si es que vale me gustaría investigar cerca de las armas de guerra me ayudaréis no porque no tengo dinero entonces no te puede ayudar viva el rey voy a rezar por su prosperidad y su majestad arzobispo muy bien si reza te tengo que dar dinero sí como te como eso tío porque te tengo que dar dinero si estás rezando por mí que te tengo que dar la propina es que no entiendo vuestro país está reunido suelteza los mercaderes y los nobles lo poseen todo para tomar por culo bueno ya vamos a dejar aparte a benito y aquí ha llegado ya un rey con nombre eduardo aquí este el rey eduardo este va a partir la pana vamos a empezar este va a ser pero este va a ser recordado por cabrón por hijo de puta vale vamos a ver no me han muerto dice la reina del sur ofrece 40 libros deberíamos construir una biblioteca que biblioteca ni que leche biblioteca para que armas a darle arma a todo el mundo y que se vayan a conquistar la tierra dice tengo un regalo para vos en una de mis manos derecha o izquierda izquierda pica con 10 ponga lengua perdida o has dado un pájaro muerto después se aleja gritando no entiendo no entiendo por qué coño acceso es como un regalo de un pájaro muerto que me ha quitado dinero sal los cereales están muy asequibles en este momento mi señor deberíamos reagustar el precio del pan hombre aumenta lo un poco o duplica lo venga aumenta lo nada más un poco no vamos a duplicar porque si no eso va a ser de tal cabrón que se me va a motina todo el mundo un poquito un poquito me gustaría abrir una tienda para vender mis pociones y conjuros abren a claro doña secos no vale si la iglesia como como siempre porque me toca los huevos la iglesia como siempre la iglesia aquí dando por culo porque si aquí hace unos pociones bueno ellos tienen que serlo los reyes del mando bueno señor queréis jugar al enano rojo comencemos con apostar una pequeña cantidad si no es mi intención arruinaros venga vamos a jugar al enano rojo no sé lo que es pero vamos a aquí así pasamos el ratito la suerte está echada estoy casi seguro de haber ganado quieres aumentar la apuesta enséñame aumenta la apuesta venga vamos a arriesgarnos vamos estoy seguro de que podéis hacer lo mejor que eso venga enséñame a ver que tenemos bongan lweb joder borja no es borja lengua perdida levanta ligeramente el cubilete mostrando los dados y que ha pasado para ese junto habéis ganado quiero recuperar mi dinero por los cojones va a recuperar todo tu dinero te va a tu casa chaval ya está es el invierno más duro de los últimos 30 años con la casa cosecha del año pasado el pueblo están viendo pues se joda no sería bueno porque se joda yo quiero repartir vuestra reserva beca voy a repartirla porque la población estaba baja y tenía mucho dinero de ese que le ganaban aquí al monstruo saber que ha querido jugar conmigo conmigo vuestro ejército necesita un jefe competente y vos me habéis elegido escuchar mis consejos venga pues sí porque no si te elegido a ti porque aquí viene un perro pachón reiki desesperado hay algo que que no es normal qué te pasa acariciar al perro darle una patada pero soy cabrón pero no tanto coño diabolus el tiempo está muerto el espacio de mente ahí está de nuevo sentí vuestra boca cerrarse como si nunca hubieseis tenido un cierre la boca y no tenemos como vale rebecillo marioneta dice res y yo qué hago no sé lo que diablo yo qué sé hostia sin palabras yo qué sé esto qué es por favor pocas ideas volkan lo que perdía yo qué quiere que haga pero para acá pero pierdo todo pero esto qué es hace muchos siglos me pediste el poder eterno a cambio de tu alma si no esto será así esto será no no sé que no me lo pone hostia menos más te olvidaste de pedirme la vida eterna what the fuck bueno he perdido cosa de gana otra cada uno de tus muertos es un placer no entiendo nada tío pierdo cosas gana otra no lo sé aquí ha ganado todo ya que lo tengo todo lleno pero aún mejor es la elección que te voy a dejar hacer ahora ya tío que loco está todo pierdo todo vete pequeña marioneta hablaremos dentro de seiscientos sesenta y seis años hemos conocido el demonio what the fuck no sé lo que sé vale deseo de muerte el próximo personaje al que digáis si va a morir vale 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 eso está guay hay que construir una nueva iglesia arzobispo sí a tomar por culo arzobispo es que me la han dispuesto a huevo tío hay que construir una nueva iglesia el cuerpo fue encontrado más tarde aquel año terriblemente deformado por nada tío pero yo yo construí la nueva iglesia para ti te matado pero es un secreto entre tú y yo entre tú que estás ahí que le va a dar like y yo que estoy aquí los habitantes de un pueblo de este tienen miedo de los duendes quien se va a encargar pues la iglesia no vos encárgate vos la iglesia no que se encargue vos porque es la iglesia de duende me cago en diez que va a entender la iglesia de duende aquí hay que estar dispuesto a todo de recrutemos más soldados pues tío la verdad que tengo voy a perder mucho si le digo que no y voy a ganar mucho si digo de sí y puede ser que el ejército llegue al tope y voy a perder mucho dinero lo siento pero voy a decir que no vale voy a decir que no porque iba a perder mucho dinero y va a perder población y va a ganar el ejército los mineros se niegan a acabar más profundo exigen un aumento vamos a darle un aumento aquí a los mineros dice el pueblo come demasiado están gordos y son perecesos deberíamos aumentar el precio del pan por claro duplica lo dice que pierda población y así gano yo dinero 14 años llevamos en el poder hemos conocido al diablo vamos ya la vida que tenemos en larga en eduardo el endemoniado nunca mejor dicho el endemoniado por eduardo tela los ducados del este están en guerra de nuevo y sus poblaciones cruzan la frontera de este mismo instante en este mismo instante guillermo darle la bienvenida y cerrar la frontera si cerramos la frontera creo que voy a perder el ejército porque hay que mandarlo se va a poner en guerra etc etc darle la bienvenida vamos a ganar población vamos a ganar iglesia vamos a ganar ejército creo pero vamos a perder dinero hostia pone acertado nada le hemos dado la bienvenida hemos perdido todo menos dinero que hemos subido aquí no aceptamos nada somos y se cavando en busca de oro hemos descubierto una crista una muy inquietante dolor infame en la que se en la que resuenan los gritos de los condenados allá voy cerrarla inmediatamente no yo quiero ver lo que yo quiero hostia que ha pasado quiero ver lo que ha pasado porque esto es una locura hemos entrado dice no hay vuelta atrás en nuestra ausencia el reino cae inevitablemente en el caos vale hemos entrado en una mazmorra y mientras estemos en la mazmorra al parecer va a ir cayendo lo de arriba pero que va cayendo mientras estamos haciendo el tonto el esqueleto dentro echado sus dientes de manera siniestra tiene una espada muy larga atacar vale perfecto esto que es donde está visto visto tiene los ojos rojos y grandes a veces un poco malvado donde está visto como es malvado dice solo cantando perdido y algo enloquecido es que se evapora pasable me parece bien a tomar por culo y hemos ganado un duelo no el esqueleto se cae a pedazos decidí no quedaros para ver cómo se construye vale tenemos que cruzar la puerta de tierra o la neutra la de tierra la de bien y hemos ganado un duelo hemos completado las tres vale lo dice los muros están discretamente decorado con runas de alquimistas cruza la puerta cruza la puerta de mercurio la de oro ni puta idea el cofre de tesoro abrir habéis descubierto una poción tomar no sé el aire más ligero pero huele a vómito joder cruzar la puerta del aire la de la del aire sentí el aire fresco de la luz al pasar por debajo de la puerta pero está cerrada dar una patada a la puerta claro os duele el pie dar media vuelta dar una patada a la puerta dar media vuelta porque no voy a abrir nada tantear los muros en busca de una seguida continuar continuar la dificultad en distinguir vuestra izquierda derecha continuar vale estamos aquí cruzar la puerta de arsénico o la de sal la de arsénico que no hemos ido una trampa pues pues morimos tío o veis hemos conseguido la mejor puntuación por ahora llevamos 659 674 15 años y está muy bien pues bueno chavales si os ha gustado el vídeo de hoy ya sabéis podéis maciar ese botón de like este botón de la y porque al diablo no se conoce todos los días ni se hace una buena partida como ésta tampoco y ya sabéis si queréis más de este juego pues lo tenéis que poner en los comentarios o demostrarlo ya sabéis como un beso y hasta luego adiós yo quiero mucho a todos a todos los mía que me apoyan cada día sí 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 os quiero mucho a todos sí 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 sí